3. Se casaron esta noche en una pomposa ceremonia civil el gigantesco Leonel Messi y su novia de toda la vida, Antonella. Informe de nuestro colega Santiago Dorrego desde Rosario, Argentina. Está en la puerta del hotel donde sigue la fiesta. No hubo ceremonia religiosa porque el arzobispo de Rosario no quiso que se celebrara el matrimonio adentro de un casino. Pero sí hubo una unión civil. El famoso cantante argentino Abel Pintos interpretó una canción mientras Lionel Messi y Antonella intercambiaban anillos frente a la mirada de sus hijos y frente a la mirada de todos los invitados. Después hubo tiempo para una alfombra roja con leyendas de Barcelona del pasado y con actuales estrellas del fútbol mundial. También hubo compañeros de Messi, por supuesto, de la selección argentina como el Kun Agüero y el Pocho Labesi. Al ritmo del cantautor argentino Abel Pintos, el futbolista Lionel Messi y Antonella Rocuso sellaron su unión. El complejo City Center Rosario es la sede del considerado enlace del año, al que asisten, entre otras personalidades del deporte y el entretenimiento, Sergio el Kun Agüero, Xavi Hernández, Carles Puyol, Cés Fábregas, Ezequiel Lavesi, así como Shakira y su novio Gerard Piqué. La boda fue civil debido a la negativa de las autoridades religiosas de la ciudad para llevar a cabo una misa campal. El vestido de la novia estuvo a cargo de la firma española Rosa Clara, mientras el de él fue creación de Armani. El menú del evento tiene en su mayoría platos típicos argentinos y otros de comida fusión. El recuerdo que se llevarán los invitados será este kit compuesto por una botella de vino tinto, un destapador grabado a un tarro de dulce de leche y dos objetos más junto a una carta de agradecimiento. La pareja se conoce desde los 9 años, pero solo hasta los 20 iniciaron una relación sentimental que ya tiene como fruto dos hijos. La revista Ola de España pagó un millón de euros por ser el único medio presente dentro de la fiesta. Imágenes que se publicarán en su próxima edición. Con todos los ojos, con todas las cámaras puestas en la ciudad de Rosario, Messi y Antonella tuvieron su gran momento frente a todos sus invitados y frente a una ciudad de Rosario que esperaba con ansias que volviera su hijo pródigo de Barcelona para casarse acá. Para CMI Colombia, la noticia, soy Santiago Dorrego desde la ciudad de Rosario. Ay, yo me quiero casar así. Mentiras, candidatos, no se asusten. No tanto. Hasta el martes, que descanse.